Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, hermanos y hermanas del Islam. Mi nombre es Abdurrahman Ibn Abidali. En el día de hoy vamos a conversar con respecto al Madi, en el nombre de Allah, el Clemente Misericordioso. El Madi es una sustancia líquida que le sale al hombre cuando está excitado, cuando está con su esposa, haciendo unos juegos de caricias, besos, abrazos, al hombre le sale una viscosidad en su miembro, en su miembro reproductor. Esa viscosidad se llama Madi. En español no sé cómo lo traduciríamos, pero para que tengan conocimiento hermanos y hermanas del Islam, cuando al hombre le sale el Madi, no hay ningún problema. Eso es un jugo de excitación donde el hombre puede lavarse su miembro, sus partes íntimas, luego hacer budu y después hacer salat. No hay ningún problema. Pero si el hombre ejacula, ahí no puede lavarse y después hacer budu. Cuando el hombre ejacula tiene que irse a la ducha a hacer la purificación mayor, que es el Guzul. El Guzul es un baño completo para poder purificarnos y hacer salat. Entonces, hermanos y hermanas del Islam, tengan en cuenta, el Madi es un juego de excitación donde el hombre se excita, se lava y va a hacer budu y hace salat. Pero si ejacula, tiene que hacer la purificación mayor. En este caso, el hombre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.